Tengo que ver la batería. Empecemos con una bateria. ¿Te gusta la velocidad? You want a solid goal touch? No, make it harder. You like ice cold composure? Cue music. ¿Te gusta lo imposible? Necesito rivales. Cortado. I need the car. ¿Quieres ver el control real? ¡Costum! ¡Lo he nunca visto! ¡Mirá! ¿Y hacer declaraciones? Para llevarlo al siguiente nivel. ¡Para! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Para, para! Watch me create in these boots. It's a wrap. Well done, guys.